Te invitamos a vivir siete días orando a San José. Esta coronita está dedicada al patrono de la Iglesia Universal. Fue compuesta por el padre Santiago Alberione, fundador de la sociedad de San Pablo y de la familia Paulina. Preparemos nuestra mente, voluntad y corazón para pedir a San José su intercesión y nos anime a ser fieles al amor de Dios. Dios te bendiga. Gracias y paz para todos. Soy el seminarista David Rodríguez, del Obispado Castrense de Colombia. Hoy, con la cuarta coronita a San José, pidamos su intercesión por los padres de familia, para que sean luz y calor en sus hogares. Se entregan al servicio recíproco junto a su esposa e hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexionemos. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizá, por esta razón, la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario de poseer. Oremos. San José, Padre adoptivo de Jesús, bendigo al Señor por la comunicación profunda que tuviste con él durante su infancia y juventud en Belén, en Egipto y en Nazaret. Tú lo amaste paternalmente y él correspondía filialmente a tu amor. Tu fe te movía a adorarlo como hijo de Dios encarnado, mientras él te obedecía, ayudaba y escuchaba. Mantenías con él gratas conversaciones, compartiendo trabajos, grandes penas, alegrías y dulcísimas consolaciones. Dame la gracia de nunca ofender a Jesús por el pecado. Ruega por mí para que reciba dignamente los sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación, alcanzando así aquí en la tierra una gran intimidad y un amor tierno y fuerte a Jesús, para poseerlo por siempre en el cielo. San José, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oya a tus pies, ponemos nuestra vida. Oya a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José Cuidaste al Niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno, custodio de la luz Sencillez, humilde carpintero Un sencillez, glorioso San José Hiciste bien tu labor, obrero de mi Señor, ofreciendo trabajo y oración Tuviste fe en Dios y en su promesa Tuviste fe, glorioso San José Maestro de oración Alcanzamos el dolor de escuchar y seguir la voz de Dios Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra El Señor esté con ustedes Dios Padre misericordioso, los bendiga, los proteja, los libre de todo mal y de todo peligro Ilumine sus corazones con la luz y la sabiduría de su palabra Para que procedan siempre por el camino del bien, el camino de Dios que conduce a la salvación En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén El Señor está en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén El Señor está en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén El Señor está en el nombre del Padre y del Santo